Bueno, pues después de conocer también cómo vivieron esa emocionante zona final ya de liga, ese término de liga por parte del Sporting Moreno Sae, después de proclamarse campeones de su liga y ahora, pues bueno, como decíamos, a esperar también esa fase de ascenso, nos vamos a quedar con algo que nos viene también dentro de muy poquito y que, bueno, pues ustedes, si nos siguen fielmente, tanto en Canal 9 como en Soria TV, la habrán visto siempre por estas fechas, estamos hablando de una prueba de ciclismo y es la mítica de Radona, llevan años organizándola y por ello, pues siempre queremos contar con el apoyo desde la prueba por parte de la organización y hoy, pues está desde la organización una de sus miembros que es Elena Gonzalo, a quien le agradecemos como siempre que esté con nosotros. Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por estar con nosotros, a hacernos un huequito para poder hablar un poquito también de esta prueba que, como decimos, ya lleváis unos cuantitos años, ¿eh? Ya llevamos años ya. ¿Os acordáis del primero? Siempre. Con nieve, el primer año con nieve. Claro, es que siempre decimos normalmente, además es una prueba que suele coincidir, coincidir, pues, que hacéis coincidir con Semana Santa. En Semana Santa hemos visto hacer tiempo de todo. De todo. Y entonces, claro, algún año con nieve, algún año con mucho sol y este año de momento hemos mirado el parte. Dan buen tiempo. Espero por lo menos sol y, pues, esperando, pues, eso, que haya. La gente se anime también. Pues es que con el sol la gente se mueve mucho más. Sí que parece que quedan solos. Así que, bueno, cruzaremos los dedos. Imagino que también se animan mucho las corredoras, los corredores, a que después de unos años en los que hemos estado un poco de incertidumbre con las pruebas, de que se han recuperado, de que el año pasado veíamos cómo se recuperó. De hecho, me contabas también, antes de empezar, que en torno a unos 150, 149 inscritos el año pasado, récord absoluto. Y, claro, esto imagino que está animando también a recuperar las pruebas como la vuestra, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también somos, yo creo que somos de los primeros que hacemos la carrera. Entonces, a la gente le cuesta un poco porque al final se le caga muy poquito la bici. Y, bueno, que haga buen sol empiezan a moverse. Ya llevan un par de fines de semana viniendo a conocerla porque sí que hemos cambiado el circuito. Y, bueno, a ver. ¿Repiten muchos? Sí. La verdad es que hay gente muy fiel, sí, la verdad que sí. Aunque también, como decías, algunos que vienen a conocerla. Imagino que también es importante ya no solo para la prueba, sino también para el pueblo, para que lo conozcan e incluso, pues, oye, para que hagan un poco de turismo, ¿no? Claro. Y, pues, al final es una zona nueva porque al final la provincia de Soria es muy grande. Somos muchos pueblos pequeños y no conocemos todos los pueblos. Y la gente que se empieza a mover en bici, pues, si puede hacer antes de decidirse a venir al evento, a correrla. Pasan el fin de semana. A lo mejor pueden comer luego por la zona. Pues, fenomenal. Bueno, Elena, lo bueno que tenemos también dentro de Radona y el entorno, en los pueblos de alrededor, es que la variedad de recorridos que podemos hacer os permite una cosa que es ir cambiándolos cada año, ¿verdad? Sí. Claro, esto es bueno por un lado porque a los que van todos los años les sorprende un poco, pero, claro, el que tiene mejor un recorrido, a lo mejor al año que viene no le viene tan bien, ¿verdad? Hombre, eso sí. La verdad es que este año lo hemos modificado. Seguimos pasando por nuestro monte, por el pueblo, los pueblos de alrededor, pero, bueno, lo hemos variado. La zona a lo mejor más dura, que el año pasado era el principio de la carrera para todo el mundo, lo hemos dejado solamente para la gente que se tira a la zona larga y la zona, la ruta corta, bueno, va a salir por otra zona y, de nuestro mismo monte, claro, pero es muy bonita. Encima hemos cambiado las cuestas, las que suben, las gente se subían, ahora se bajan. Es muy divertida. Te quería preguntar también, claro, ¿contáis alrededor con pueblos a los que la carrera también acude? Imagino que el apoyo entre pueblos es importante, ¿no? La verdad que nos están ayudando un montón, particularmente los de Blocona, el pueblo de al lado, que nos deja monte, nos deja su río, que el río del agua es de la zona de Blocona y este año pues nos van a ayudar un montón con los cruces, así que muy bien. Y los voluntarios es importante también. Las chicas y los chicos de Radona también están siempre en todos los puntos, ¿verdad? La verdad que intentamos pues tener los cruces muy controlados, sobre todo, aunque es monte, pues los cruces donde se puedan meter coches, porque la gente al final que se mueve con todoterrenos son pistas, entonces intentar controlar que no se nos meta la carrera a nadie. Sobre todo eso, que no se meta nadie, pero también pues que les indiquen bien por dónde tienen que ir, pues hay algún cruce un poquito más complicado, ¿verdad? Intentamos marcarlo con tiempo, con flechas y dejarlo bien marcado, pero sobre todo, pues eso, incluso el ver gente en los cruces, aparte para quitar el tráfico, si alguien pincha, si alguien se tiene que quedar parado en algún sitio, pues que no haya mucha zona sin poder avisar a nadie, que no se sientan solos. Claro, y es lo que decíamos, que como se cambia el recorrido muchas veces, pues claro, uno no se puede fiar de por aquí ir a la carrera o ver a por aquí, y lo bueno es también la señalización, ¿verdad? Es muy importante, y los voluntarios y las voluntarias. Así es. Claro, decíamos que lo bonito de la prueba quizás ya no es solo el entorno, sino también eso, que vaya cambiando, ¿no? Hombre, la gente al final se acaba aburriendo, ¿no? Y la gente que anda mucho en bici, si todos los años vienen y tienen lo mismo, al final eso te acaba yo, rey, pues hay que intentar cambiar un poquito las zonas. Cuando lo cambiéis, Elena, ¿qué es lo primero que miráis? Agarráis la bicicleta y os vais a ver, oye, pues tenemos que ver por dónde la metemos, ¿cómo lo hacéis? Primero intentamos, como ya conocemos un poco la zona, pues que sea viable, pues que no pasemos por encima de una vía, que no crucemos una carretera, porque si no el papeleo es mucho más difícil, y te ponen, pues eso es más complicado. Y luego, pues que todo el mundo vaya en el mismo sentido, pues que no haya mucho cruce, que no se mezclen. Hay mucha discusión entre la organización para decir, oye, yo prefiero por aquí, yo prefiero por aquí. No, la verdad que... Hay consenso, ¿no? Sí, no, no suele haber mucha queja. O sea, más de la tarde no nos lleva a hacer el recorrido. Sí, no suele haber una así. Luego hay que salir con la bici, hay que dar una vuelta, sí, pero bueno. Bueno, y claro, importante también, dentro de la organización, todo lo que conlleva el antes, el durante, pero también el después. La verdad que, bueno, los almuerzos que les esperan también a los corredores, importante también. Uno llega a la meta de otra forma, ¿verdad? Hombre, es otra motivación, ¿no? El llegar al pueblo para comerse un torremito, un... Este año vamos a poner también la organiza de Medina Celi. Bueno, pues yo qué sé, pues anima de otra manera a que te den solamente un botellín de agua. Y hay que levantarse pronto para hacerlo también. También, sí. Al final es que es lo mismo de todos los años, pues la gente de Rona colabora, entonces pues tenemos a Sagrario que nos hace los torrenos, luego tenemos a Mari Carmen que hace la comida y luego toda la gente del pueblo, pues entre cruces, carreras, ambulancias, pues se mueve todo el mundo. Me dijiste, Selena, que habéis cambiado el menú. Sí. A ver, pues dame, porque el tema de las judías me parece que las teníamos que cambiar ya, ¿no? El tema de la judía, la verdad que era fenomenal, era súper práctica, lo que pasa que justo el pueblo de al lado, el día anterior, va a hacer también unas alubias y había que cambiar el menú. Y bueno, pues patatas con costilla, ya os lo desvelo. Ya desvedado, o sea, lo podemos contar en primicia. Y todo el que se quiera quedar, pues que acompañantes o corredores, pues que vengan y que se nos queden a comer con nosotros. Entonces, encima, si sale buen tiempo, pues el año pasado fue genial. El día, la comida la hicimos en la calle, con buen sol. Fue un ambiente estupendo. Bueno, dos distancias del recorrido, 53 y 32 kilómetros. Y esto sobre todo es importante, pues para aquellos que a lo mejor no se animan con la larga, pero quieren hacer también la prueba, que tengan una distancia cómoda para poderlo hacer, ¿verdad? Sí, la corta, y luego es lo que te digo, la corta, aunque no hayan salido mucho, yo les animo a que vengan porque es muy cómoda, tiene alguna dificultad, lógicamente, pero es muy cómoda y es muy bonita, es guay para hacerla. Por cierto, también otra cosa importante, decíamos el tema de los voluntarios, hablábamos también un poquito de lo que conlleva toda la organización, pero claro, van muchas familias también a disfrutar, a apoyar a los corredores. De momento, este año llevamos 40 inscritos, me parece que me decías. Sí, por ahí andan. Y bueno, abiertas las inscripciones, ¿hasta cuándo? Pues las cerramos el domingo, día 12, pues a las 11.59, pero bueno, luego el día de la carrera, pues como todos los años, pues la última hora, pues todo el que quiera venir, es un poquito más cara la inscripción el mismo día de la carrera, como todos los años, y animo a todo el mundo que se apunte online para organizarnos mucho más rápido, pero bueno, la verdad que la última semana es cuando más gente se apunta online, sí. Para hacerlo de forma online, ¿qué hay que hacer? Entras en la página de rockdesport.com y me parece que somos el segundo evento a nivel nacional, porque es ya, entonces es muy fácil, clica a casa y puedes ver simplemente lo que es la carrera o directamente a inscripciones. Te quería preguntar también, hablábamos de eso, del entorno de las familias, claro, muchas veces uno piensa, con tantos participantes más todos los familiares, ¿dónde metemos a la gente dentro de Radona? Y es que, bueno, os organizáis muy bien también con toda la gente para establecer las diversas zonas, ¿no? La gente pues pueda tener facilidad también para aparcar, la verdad que bien, ¿no? A ver, al final el pueblo está abierto, es verdad que este año hay, como van a cruzar por el pueblo al final una zona, sí que dejaremos vallada una parte para que no puedan entrar con los vehículos, pero bueno, al final es un pueblo muy chiquitín que enseguida si no es una calle encuentras otra, o sea que nada, es cómodo, está muy bien, muy fácil y vamos que yo creo que no se va a perder nadie. No, la verdad que no, porque la verdad es que, sobre todo por el acogimiento, se encuentra bien rápido a la gente, ¿verdad? Luego, no sé, la gente a lo mejor que venga nueva, tenemos un pabellón chiquitín en la plaza del pueblo, entonces es donde se tienen que dirigir al principio, pues a recoger dorsales, a inscribirse, o sea que el pueblo no es muy grande, pero vamos, que en el mismo centro verán el pabellón y ahí nos encontrará alguien. Bueno, pues Elena, te dejamos también en estos últimos instantes para de nuevo animar a todas aquellas y aquellos que nos están viendo, que sobre todo que se apunten rapidito para facilitarlo la organización, ¿verdad? Sí, bueno, pues lo mismo de todos los años, que todo el que tenga pensado, un poco de intención de venir, que lo haga cuanto antes que se apunte, pues por facilitarnos todo. Y bueno, pues esperamos a todos a pasar un día genial y pues mínimo como el año pasado, lo que nos hizo encima muy buen tiempo y hubo un ambiente genial. Pues os deseamos también eso, que vaya todo muy bien, que lo disfrutemos todo, que no tengamos percances y sobre todo que lleguen todos al final a la meta y disfrutemos de una buena comida. Elena, muchísimas gracias y bueno, nos esperáis, mejor dicho ahí, que ahí estaremos. Eso es, muy bien, muchas gracias. Pues nosotros dejamos a Elena en un instante, estamos de vuelta aquí con muchas más cosas, además de la mítica de Radona, con otros temas deportivos después de la publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!